Y ahora si, quiero saludar a todas las provincias del fin de Ecuador Vamos por comenzando con el Cañar, el Azuay Vamos siguiéndonos en Chundorazo, Tukuragua, Jotopaxi ¿Cómo no entrarán aquí, chinchas? A ver, compadre, ¿cómo no vamos a entrar? Vámonos entrando a la costa de Cuatoriana, a ver, vámonos al Guayas, adoro ¿Cómo no, cómo no? Vamos pasándonos a las Islas Galapagos, a ver, ya quiero saludar para Ángel Junca ¿A qué bailes con los genios de la música? ¿Cómo van a ver, mi gente linda? En Santa Cruz, San Cristóbal, San Isabel Y ahora si, vámonos a Perileo Capato, Baño, Cícaro, Patate Seguimos bailando, seguimos gozando ¿Cómo no, pues, a Chichaleo? Vamos un cabazo sincero Y mi tierra linda, quiero recordar Saluda a mi barrio A Sarapapa A Esperanza Los Terales El Rosario, a ver, ¿cómo está bailando? A ver, ¿cómo están? Las otras lindas del Rosario, a ver Sigue, 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 sigue bailando Y ahora si, vamos a entrarnos al Oriente Ecuatoriano, a ver Vámonos pa' Cuyo, a ver Con las palmas arriba ¿Dónde está la gente del tema? Archidona Porque recorremos el Ecuador entero En esta parte, quiero presentar al pianista del amor Raúl Toma el sentimiento Vamos con otro hermano, a ver, César Las palmas arriba, compadre A ver dónde está el Baquista, el Baquista, a ver Se harán una cosita Cuidado que se va a chumar, compadre Cuidado Y ahora sí, cambiamos de ritmo Cambiamos de pasito Y hasta de parejitas ya Así, así, eso sí A ver, seguimos bailando y seguimos votando Con más amor Porque ya estamos aquí Los queños de la música nacional A ver, ahí viene la vaca loca, a ver, compadre Gente linda de este video Y cuando baila Gente, del 21 de noviembre En Quintapinta, lindo Vamos bailando, vamos gozando Como no se dable La fiesta de los reyes magos A ver dónde está Por allí estaremos Haciendo bailar Y haciendo gozar Sigue, 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 sigue bailando Cuidado con la vaca loca, a ver, compadre Correale, correale Sigue, 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 sigo, haciendo bailar A ver, cuando hay al mundo Ya que estamos aquí Tenemos que hacer bailar Ahora con más de paz y una botellita Y ahí chupamos y hacemos bailar Vamos, vamos a bailar Con los queños de la música nacional Un abrazo especial Para mis grandes amigos Los invasores del Ecuador Aquí estamos para hacer bailar Aquí estamos para hacer bailar